Mayo de 1944, el cielo sobre Bucarest auguraba una tormenta y la visibilidad no era la mejor. Dos P-51 Mustang de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos rompían las nubes a toda velocidad. No buscaban interceptar a nadie, sino que todo lo contrario, huían de un implacable cazador aéreo. Pese a las complejas maniobras que los cazas norteamericanos realizaban, una persistente sombra los seguía sin permitirles que tomaran la suficiente ventaja como para escapar. Por más rápidos que fueran los legendarios Mustang, ninguno de los pilotos pudo escapar a su fatídico destino. Tras unos minutos de piruetas, la funesta danza de la muerte llegó a su fin. Un VF-109 disparó sus letales ametralladoras de 13 milímetros contra los norteamericanos que, sin poder hacer nada, fueron derribados. Estos dos Mustangs se convirtieron en las primeras presas estadounidenses del mítico Erich Hartmann, el piloto de la Luftwaffe que se labró el renombre de ser el mejor aviador bélico de la historia. Aunque tan solo destruyó siete naves de la US Air Force, Hartmann se convirtió en la pesadilla de los soviéticos, quienes, tras perder 345 aviones frente a los cañones del VF-109, lo apodaron el Diablo Negro. Acompáñanos en un nuevo episodio de Aviación Militar para conocer todo sobre este legendario y peligroso aviador. Erich Hartmann se crió en China, país en el que sus padres decidieron instalarse para escapar de la profunda crisis que vivió Alemania tras la Primera Guerra Mundial. Pero cuando comenzó la Guerra Civil en el Gigante de Oriente, los Hartmann regresaron a Alemania para ser recibidos por un país cambiado, que veía a un nuevo líder llegar al poder con promesas de gloria eterna. La madre de Erich era instructora de vuelo y entrenó personalmente a su hijo, quien para 1936, con tan solo 14 años, se convirtió él mismo en instructor para la Luftwaffe. Por supuesto, el joven Erich era experto en planeadores ligeros y aún ni siquiera aspiraba a pilotar aeronaves de combate. Eso sucedió en 1940, cuando fue instruido como piloto de combate de la Luftwaffe en la escuela de Saez, donde entrenó y conoció al mayor amor de su vida, el versátil Messerschmitt BF-109. La relación entre el aviador y su vehículo era simbiótica, y Hartmann se convirtió en uno de los más destacados pilotos de su promoción. Esto llevó a que entrara al servicio ni bien terminara su instrucción en vuelo avanzado. En octubre de 1942, un punto álgido de la guerra para Alemania que se debatía entre dos grandes frentes, Erich fue integrado al JG-52, que se convertiría en el grupo de combate aéreo más exitoso de la historia. En gran parte, esto sería gracias al propio Erich. Pero el camino hacia la gloria realmente comenzó de manera problemática para el piloto. La primera fama que Hartmann se ganó fue de imprudente. Por eso sus compañeros lo apodaron El Chico, tanto por sus cortos 20 años como por su manera caprichosa y temeraria de volar. En su bautismo de fuego, Hartmann se lanzó él solo contra todo un escuadrón de aeronaves soviéticas que lo obligaron a huir hasta que su avión se quedó sin gasolina. Por supuesto, fue gravemente reprendido por desobedecer una orden directa de sus superiores, además de que debió realizar un aterrizaje de emergencia tras escapar con vida de puro milagro. El 5 de noviembre de 1942, Hartmann derribó un Illusion IL-2 Stormovic, su primera víctima. En el mes posterior logró abatir otro caza soviético. En 1943, Hartmann fue asignado como escolta para Walter Krupinski, un experimentado aviador de la Luftwaffe que para esa época ya contaba con más de un centenar de victorias. Este lo tomó como su protegido y le enseñó los fundamentos del combate aéreo, como el manejo de las distancias o la importancia de la paciencia, lo cual tuvo un efecto increíble en Erich. Su capacidad como luchador aéreo mejoró tanto que el 7 de julio de ese año logró abater a siete aeronaves enemigas durante los combates que se dieron en la batalla de Kirks. A comienzos de agosto ya contaba con 50 victorias, y para septiembre la cifra ascendió a 98. A finales de ese mes lo ascendieron a jefe del noveno escuadrón del JG-52. De hecho, durante esos meses debió realizar un aterrizaje forzoso detrás de las líneas enemigas. Logró hacerse pasar por herido frente a los soviéticos que lo subieron a un camión ambulancia en camilla. Más tarde logró saltar del camión en movimiento y se ocultó en un campo de girasoles hasta la noche cuando emprendió el regreso hacia la base alemana. Al verlo llegar, un guardia le disparó en un gesto de advertencia, y la bala no lo tocó pero atravesó la tela del pantalón. El 29 de octubre de 1943, Erich Hartmann ya había forjado una modesta leyenda entre las filas de la Luftwaffe y con 148 victorias en su haber, fue galardonado con la Cruz de Caballeros de la Cruz de Guerro. En los dos primeros meses de 1944, Hartmann logró 50 victorias, casi una por día. Durante el resto del año, los logros fueron 202. Pero para este momento, los alemanes no eran los únicos que se daban cuenta de la implacable tenacidad de Hartmann. Aunque es una suerte de leyenda histórica, se dice que los altos mandos soviéticos habían ofrecido una recompensa de 10.000 rublos al piloto que lograra matar al infame Diablo Negro. Durante la época comunista, esto representaba una anomalía económica, además de una pequeña fortuna. El temible apodo que le asignaron se debía a que la trompa del BF-109 de Hartmann estaba pintada como un tulipán negro. Normalmente, cuando los pilotos soviéticos veían el reconocible morro de esta aeronave, huían despavoridos. Esto generó una pequeña sequía en el conteo de victorias del Diablo Negro, que se vio obligado a cambiar la pintura de su avión para hacerlo menos reconocible frente a los ojos del enemigo. Luego de que el BF-109 de Hartmann quedara idéntico al de cualquier piloto de la Luftwaffe, el Diablo Negro sumó 50 victorias a su haber. Hartmann es considerado un cazador nato de los aires. Su táctica radicaba en acechar y sorprender a sus presas. De manera que una lluvia de balas abatía rápidamente a los enemigos sin necesidad de que fuera un gran tirador como otros famosos aviadores. También aprovechaba el poder del BF-109 para acortar distancias contra sus contrincantes, un movimiento que aprendió de su maestro Krupinski. El 17 de agosto de 1944, Hartmann logró su victoria número 274, que lo convirtió en el as más exitoso de la guerra. Diez días más tarde, derribó 11 aviones enemigos más en tan solo dos misiones distintas. Con su victoria número 301, el temible Diablo Negro estableció un récord imposible de romper. Gracias a este triunfo, el propio Adolf Hitler le entregó los diamantes para su cruz de caballero. También fue ascendido a comandante del primer escuadrón del JG-52, en el cual alcanzó la impecable cantidad de 352 victorias. 345 de estas fueron contra aviones soviéticos, mientras que las otras siete, conseguidas en el último año de la guerra, fueron contra norteamericanos. En el último día de la guerra, el escuadrón de Hartmann se rindió frente a los aliados, terminando así su carrera militar, aunque no su tradición de aviador, que continuaría como instructor de vuelo tras pasar 10 años en un gulag soviético. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Permanece atento a nuestro próximo video.